Miguel Márquez Márquez hoy entregó cientos de juguetes a niños y niñas en Cuerámaro, Guanajuato, compartió además la rosca de reyes y repartió sonrisos y abrazos con la niñez de este municipio. La ilusión de los reyes magos hizo recordar al mismo mandatario su tiempo de niño, aquellos días de felicidad en su rancho, pero quizás también una desilusión que no se olvida, como la bicicleta chopper y el caballo pony que nunca llegaron, así lo confesó hoy con este medio de comunicación. En aquella infancia, en aquella niñez que tuviste seguramente también alguna ilusión que no se te cumplió de chavito, ¿cuál sería una exclusiva, una perspectiva, una anécdota del gobernador siendo chiquillo que le pidió a los reyes y no le trajeron nada? No, bueno, por lo regular mis papás nos traían juguetes como estos, juguetes de madera, o juguetes de plástico en su momento ya empezaba a ver, ropa, me traían ropa, este, yo con lo que sí me quedé con ganas, fue una bicicleta, fíjense, estuve pidiendo siempre una chopper, me acuerdo con las famosas chopper. ¿No alcanzaban aquí entonces la economía para los papás de Miguel Márquez Márquez? Sí, se dificultaba y por otro lado, no tanto eso yo creo que más bien fue, no querían pues que me vieron la bicicleta ahí, un rato con el brazo quebrado, ¿no? Pero fue así de mis, me quedé con ganas de una bicicleta, ya más grande obviamente ya no tuve problema, pero estaba chico, no, nunca, nunca me tuvieron una bicicleta y luego después pedí un pony, un caballo pony, pues yo de rancho. Y bueno, tampoco, fue de las dos cosas, pero siempre una niña era muy feliz, yo, yo a mí la verdad, en el rancho disfrutaba todo, disfrutaba todo. Oye, mi gobierno, y ese tipo de regalos, ese tipo de abrazos y sonrisas alejaran el paso en la niñez, en la primera infancia que tenemos los mexicanos que es de los cero a los cinco años de edad. En junio del año del 2014 se aprobó la Ley General de Atención y Protección para los Derechos de la Niñez, los Niños y la Adolescencia en México, un paso importante en ese aspecto. Uno de los dispositivos que contempla esta ley es que obliga a los gobiernos estatales, federales y municipales a aplicar el mayor número de recursos posibles para la protección de estos derechos. En el Estado de Guanajuato, ¿cómo andamos en ese escenario? Mira, bueno, nosotros ya tenemos la ley correspondiente también aquí, obviamente los mecanismos que se han estado llevando a cabo, que vía esta ley, se están trabajando a través del DIF y las diferentes instancias. Uno de ellos también viene el nuevo albergue, que también lo estamos trabajando. Y bueno, el trabajo en las diferentes escuelas y sobre todo con los padres. Yo sí creo, al ser padre de familia, que la principal protección radica en los padres de familia. Si en los padres de familia no hay esa atención, no hay ese cuidado a la niñez, digo, lo que hace el Estado, lo que haga la sociedad, lo que haga alguna gente interesada en ayudar a los niños, es solidario, es subsidiario, pero no hay un amor más grande que el que puedan brindar sus padres. No hay protección mejor que la que den sus padres. En ese sentido, pues, es cómo cuidamos a nuestros hijos. Hoy, lo digo con mucha tristeza, pero es una realidad. Hoy muchos de los padres, los dos trabajan, sí, pasan más tiempo fuera de la casa. Yo soy lo que requerido, es darles más tiempo de calidad, que el momento, las horas, los días que estemos con nuestros hijos, pues sean verdaderamente para ellos. Que el mejor regalo para nuestros hijos hoy, pues muchas veces nos piden que seamos nosotros mismos más que el juguete, que estemos más con ellos. Entonces, yo creo que eso, más allá de la ley, es una convicción que como padres de familia y como sociedad tenemos que cuidar lo que mejor tenemos, es nuestra niñez, porque ese va a ser el presente y ese va a ser el futuro de Guanajuato. El Guanajuato del mañana son los niños de hoy. Oye, amigo, y en este mismo escenario, estadísticas del CONEVAL, estadísticas de la UNICEF, establecen que del 1.737.000 niños que tenemos en Guanajuato, el 33% significa el 33.0% de la población. De este número, ¿qué tanto porcentaje se tiene en Guanajuato de niños que todavía viven en las calles en Guanajuato, aun cuando las políticas sociales se han implementado por parte del gobierno y por parte del DIF estatal? Ahorita le puedo dar con mucho gusto los datos. Aquí está la gente DIF. Yo no traigo ahorita el dato preciso, pero con todo gusto le damos al niño que son aquellos que están en situación de calle, aquellos que desafortunadamente se encuentran en los cruceros, aquellos que no han encontrado un espacio donde vivir, donde desarrollarse. Es un trabajo que realiza de manera permanente el DIF, rescatar a estos niños, darles su beca, llevarlos a la escuela, ubicar a los padres de familia, porque también luego es responsable de los padres de familia. Nos hemos dado cuenta que muchos de los padres de familia ellos mismos los mandan a los cruceros. Entonces los explotan, literalmente. Entonces es un trabajo interdisciplinario donde también con la gente les pedimos que no les ayuden, porque lejos de ayudar están perjudicando estos niños. Gracias por la entrevista en tinta negra, gobernador. Finalmente nada más, a partir de ayer, no sé si sepas, gobernador, Jalisco y Michoacán emprendieron la batalla contra la delincuencia organizada. Seguramente habrá de tomarse medidas o blindar las fronteras con esos estados a evitar el efecto cucaracha para Guanajuato. Así es, por ayer, pues estábamos buscando para hablar con el gobernador de Michoacán, donde hemos ya platicado, pues, de trabajar juntos en blindar estas fronteras. Hay una muy buena disposición, tanto de Silvano como de un servidor. Ya lo hemos platicado en lo corto, tendremos una reunión próximamente.